Esto fue el reencuentro del apóstol Santiago Zúñiga con su hijo, el cual lo imita. Quiero que creas en lo más profundo de tu corazón que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Eso es lo que le dijo el apóstol Santiago Zúñiga a su imitador. Que nunca perderás, simplemente ganarás y aprenderás. ¡Qué lindo, qué bello, qué maravilloso! Las palabras de un sabio apóstol Santiago Zúñiga para su hijo imitador. Para que mande desordenado, entregue ese atrito para que tenga vida y mande ahí codiciando atrás por viejo. Porque si andas codiciando atrás por viejo, vaya, vaya. Sí, porque es embramado Santiago, vienes que embramado que es. Los ojitos que tiene, es de baja trapo. ¿Verdad, vienes que embramado que es? Lo bueno que el apóstol Santiago Zúñiga lo invitó a entregarse a Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Primera de Corintios 5.20 Ay, 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 no desistas. Algunas personas dirán que tu sueño es demasiado grande. No les hagas caso. Cuando crees en ti mismo y luchas humildemente por evolucionar, el éxito es solo cuestión de tiempo. Gracias a todos los que ven nuestros videos del apóstol Santiago Zúñiga Cruz. ¿Vienes que embramado que es? Los ojitos que tiene, es de baja trapo. ¿Verdad? ¿Vienes que embramado que es? Miren los ojitos. Dice que es la sensación del barrio donde vive. Ahí está. ¿Ahí va a morir como el hambre de amar? Le pegan las cuatro letras acá como el pato botando agua. ¿Verdad? Sí. Gracias.